¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien y hoy les traigo estas ricas paletas de chocolate que espero les guste y las preparen y estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Ocuparemos una cucharada de esencia de vainilla de 5 a 6 cucharadas de azúcar y aquí tengo 3 cucharadas de cocoa. Esta es cocoa natural sin azúcar o ustedes pueden utilizar chocolate y aquí probar lo que es el dulce. Aquí estoy utilizando media crema para esta que es las paletas. Son media taza y ocuparé dos tazas de leche. Aquí tengo palitos y unos moldes los cuales son como de 100 gramos. Voy a estar ocupando aquí la leche. La leche está a temperatura ambiente y le voy a agregar aquí la media taza de media crema. Esto nos va a ayudar a que esté más cremosita. Si no tienen media crema pueden utilizar crema ácida. También pueden utilizar la crema para batir que no está preparada simplemente que sea líquida. Esta también le pueden añadir. Le vamos a mover pasta que se integre perfectamente y le vamos a añadir los siguientes ingredientes que son la vainilla y el azúcar. Aquí le voy a agregar la cocoa. Como les recuerdo en unos países le dicen cocoa, en otros le dicen cacao. Este no tiene azúcar. Si ustedes no lo consiguen y se les hace más fácil pueden agregarle chocolate, el que ya trae azúcar. Aquí le van a agregar tres cucharadas y ustedes van a ir probando el dulce. Les recuerdo que las paletas o todo lo que va congelado necesita un extra de dulzor. Aquí le voy a vaciar en los moldes que yo tengo que son de aproximadamente unos 100 mililitros. Aquí la mezcla yo la hice con el globo como ustedes vieron pero le quedó un poquito de grumos de la media crema así que lo colé. Pero ustedes también pueden utilizar la licuadora o una batidora eléctrica para que todo se integre perfectamente. Los palitos de madera yo los voy a ponérselos a las paletas hasta que tengan aproximadamente unas dos horas en el congelador. Esto es para que queden totalmente frontales y también me gusta mojarlos un poquito antes de meterlos en los vasitos. Aquí también tengo estos otros vasitos que había comprado. Yo la verdad estaba muy emocionada con estos vasitos pero la verdad me decepcionaron. No sé por qué no se quedaron pegados los palitos que vienen integrados a estos moldes. Si alguien sabe por qué no se pegaron ojalá y me puedan ayudar porque me gusta mucho que son muy prácticos estos trastecitos. Se les ponen unos palitos aquí que ya vienen integrados y no se despegaron a la hora de estar ya congelados. Miren estos son. Yo se los puse desde que les vacié. Los llevé al congelador. Estuvieron prácticamente todo medio día de un día y todo el día del otro día o sea día y medio en el refrigerador. Y la verdad no se pudieron zafar bien y pues lo que opté fue mejor no sacarlos de ahí y que nos lo comiéramos así como con cucharadas. Y aquí para zafar estas lo que estuve haciendo es mojar un poquito los moldes en agua para poder sacarlos y así le hice con todas las demás. Miren aquí le mojamos un poquito. Hacemos un poquito de presión para que salgan y listo. Y ya están listas nuestras paletas. Espero que les agrade y las preparen para este tiempo de calorcito. Y pues esto nada más es una sugerencia y espero que les hayan gustado estas ricas paletas de chocolate. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. No olviden suscribirse, darle like a la campanita para que les llegue notificación cuando suba algún vídeo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.